Ven, fuego del Padre, en el nombre de Jesús, ven, fuego del Padre, en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, ven, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Las lecturas del viernes de la tercera semana de Pascua. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Saúl seguía echando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Fue a ver al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse presos a Jerusalén a todos los que seguían el nuevo camino, hombres y mujeres. En el viaje, cerca ya de Damasco, de repente, una luz celeste lo envolvió con su resplendor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él, ¿quién eres, Señor? Respondió la voz, soy Jesús, ¿a quién tú persigues? Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de su por, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía los ojos abiertos, no veía. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo tres días, ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión, Ananías. Respondió él, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, ve a la calle Mayor, a casa de Judás, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó, Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para dar a conocer mi nombre a pueblos y reyes y a los israelitas. Y le enseñaré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y te llenes de Espíritu Santo. Inmediatamente, se le caieron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Comió y le volvieron las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. ¡Apártelo y proclamad el Evangelio! ¡Aleluya! ¡El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él! Dice el Señor. ¡Aleluya! El Señor esté con vosotros. Lezó el Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? ¡Aleluya! Entonces Jesús les dijo, La verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. ¡Este es el pan que ha bajado del cielo! ¡No comer de vuestros padres que lo comieron y murieron! ¡El que come este pan vivirá para siempre! Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaum. ¡Palabra del Señor! ¡Palabra del Señor! ¡Palabra del Señor! Queridos hermanos, hoy Jesucristo se presenta ante nosotros como el Señor Todopoderoso. El Señor que hace lo que quiere, que convierte al que quiere. El Señor que puede cambiar el rumbo de nuestra historia. El Señor que puede cambiar el rumbo de la historia de todas las naciones. Él es el Señor de los tiempos, el Señor de la historia, el Señor de la humanidad. Jesucristo muerto y resucitado se presenta como el Señor. Jesús cuando estén capaces de nuestra voluntad. Él puede tocar nuestra voluntad. Puede tocar nuestra razón, porque Él es todo. Pero Jesucristo se presenta también ante nosotros insistiendo en que Él quiere ser nuestra comida, nuestra bebida. Quiere que vivamos de Él, que toda nuestra vida sea suya y toda la suya nuestra. Así, en eso consiste la redención, la santificación. Jesucristo en mí, yo en Jesucristo. Es la experiencia de San Pablo, que se llamaba Saulo, que hemos hecho, cuya conversión hemos escuchado. Sí, Jesucristo puede convertir a cualquier persona. Nadie le puede resistir. No, 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 no. Sí, Jesucristo es el Señor. Incluso en un golpe, Jesucristo puede convertir toda la humanidad en hijos de su Padre. Tiene ese poder y lo puede ejercer si quiere, si quiere. ¿Y por qué no lo hace? Porque no nos quiere, porque no nos quiere violentar, no nos quiere ejercer una violencia, nos quiere, quiere respetar nuestra libertad. Para que lo que hacemos en su nombre, para que lo que hacemos en su nombre, tener fe en Él, para que sea, que venga de nuestro amor hacia Él, de nuestra voluntad. Porque nos quiere, porque nos quiere, para que sea, que nos quiere, para que sea, que nos quiere redimir libremente. Por eso hay muchas maneras, por eso hay muchas maneras que utiliza Él, para invitarnos. Sí, la luz que envuelve a San Pablo hoy, nos envuelve, envuelve a nosotros hoy. Imaginemos las luces que se encendió en el mundo en el día de Pascua. Sí, qué luces hay. Imaginemos cuántas parroquias, por ejemplo en la ciudad de Madrid. En cada parroquia, en cada comunidad religiosa, misa, cada día, siempre. Que realmente, Jesucristo está y es su luz. Eso tendría que, si no somos ciegos o mudos, tendría que llamar nuestra atención. ¿Por qué hay tantas iglesias, tantos conventos? Es una señal de presencia de Jesucristo. Es su luz que nos alumbra. Fuera de los templos suyos, hay los que, todas las personas que consagraron su vida a Jesucristo. Son señales, son luces, que nos muestran que la luz de Cristo, si la queremos, la podemos conseguir y dejarnos guiar, alumbrar por ella. Sí. Entonces, no tenemos ninguna razón para decir que Jesucristo no nos está llamando, que no nos está seduciendo, que no... Sí, lo hace continuamente. Entonces, ojalá hoy sea nuestro día. Nuestro día de encuentro verdadero con Jesucristo. Nuestra Pascua, como fue el caso de Saúl, que luchaba contra Jesucristo. Y la conversión de Saúl es algo que, qué maravilloso es. ¡Qué maravillosa la conversión de Saúl! ¡Croyate, Señor Jesucristo, por haber convertido a Saúl! Y hizo de él, por haber hecho de él, San Pablo. Sí. Judío que era, creía, tenía fe, era su Dios de Israel. Y estaba luchando contra lo que llamaba él, la secta. ¿Por qué? Para él, estaba destruyendo su fe. Estaba blasfemando. No quería, en el nombre de su Dios, se levantó, con el celo para luchar. Pero se equivocaba. Sí. La manera de hablar al hombre. El Dios vivo, o su Dios, lo había cambiado. Sí. Así que, como nos lo cuenta la Carta a los Hebreos, capítulo 1, habló por los profetas, pero en estos últimos días, por su Hijo. Entonces, ese cambio fue difícil. Fue difícil para muchos. Y... Saúl era uno de ellos. No pudieron ver que Jesucristo era quien... quien... quien soy... soy quien soy. el Dios de Israel. Dios de los dioses. En la carne. El misterio de la encarnación. Muerte y resurrección de Jesucristo. Dios de los dioses. No lo creía. Y... por ejemplo, si alguien... te está hablando por... por teléfono fijo... después te dice que voy a cambiar por teléfono móvil porque ya me ha cansado o... y tú no lo oyes. Y tú no lo oyes. Entonces, la comunicación se corta. Así fue el caso entre... entre Dios vivo, todopoderoso, con... todos los que... como Saúl, no quería creer que había cambiado de manera de hablarles, de comunicar con ellos. y se quedaron fuera de... esa comunión, de esa comunicación. Entonces, San Pablo se convirtió y entró. Como Jesucristo decía a los fariseos y a los saluceos, vosotros tenéis las llaves, pero no entréis y impedís a los demás entrar. San Pablo también eso que hacía, impedir a que nadie entre en Jesucristo. Pero Jesucristo lo convirtió y lo hizo entrar en él. Y cuando llegó dentro, vio que fuera de Jesucristo era... había tinieblas que no veía nada. Porque la luz del mundo es Jesucristo, muerte y resucitada. Y empezó a proclamarlo. Todos los que están fuera de Jesucristo no pueden ver a Dios. Porque el Dios vivo lo vemos en el rostro de Jesucristo. Y el mensaje suyo no es hablar de su Dios entre comillas anterior sino del Dios que se manifestó en Jesucristo o de Jesucristo mismo. Sí. Como Jesucristo se lo dijo a Ananias proclamar mi nombre ante los reyes y pueblos mi nombre el nombre de Jesús. San Pablo hizo bien. Entonces nos podemos preguntar nosotros ¿qué conversión hicimos? ¿Cuál es nuestra conversión? ¿Realmente hemos encontrado a Jesucristo resucitado de entre los muertos? ¿Y hemos visto en su rostro hemos encontrado por su rostro el Dios vivo que es Padre, Hijo y Espíritu Santo? La verdad es que hay los que se han quedado fuera estando dentro. Y eso puede ser lo que profetiza Jesucristo diciendo por la parábola de la 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 y había a la alguien que no llevaba el traje de la 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 y le echaron fuera pero estaba dentro ¿qué le faltaba diariamente? ¿ese vestido quién es? Hay una palabra que nos dice vestidos de Jesucristo vestidos de Jesucristo sí vestidos de Jesucristo en Efesios 4 5 capítulo 4 capítulo 5 nos comenta vestir y en Galatas 3 vestidos de Jesucristo que Jesucristo sea los que nos ven ven vean a Jesucristo que Jesucristo sea nuestro vestido los que se visten de Cristo de su fuerza de su vida entonces se han convertido están dentro y se visten no están desnudos porque Jesucristo es nuestro vestido San Pablo se vestió de Jesucristo y proclamó su nombre y cuando nosotros vamos a empezar dime tu mensaje te diré quién eres cuál es tu mensaje cuál es tu mensaje de fe hay mucha gente que dicen que creían en Dios y terminan por allí también San Pablo creía en Dios porque se habla de su conversión si tú también te limitas nada más que hablar de Dios tienes que convertirte y es urgente conviértete a Jesucristo muerte resucitada porque es él que fue ungido por ese Dios que hablas para ser tu salvación y ese Dios que hablas quiere él que hables de Jesucristo y en él lo encontrarás y verás que es tu padre vencerás la muerte no tendrás más miedo a la muerte no vas a tembrar más ante la muerte porque tu Señor Jesucristo es el vencedor de la muerte sí la Pascua la Pascua de Jesucristo es nuestra Pascua es nuestra victoria dichosos los que creen y proclaman que Jesucristo murió y resucitó por ello como como San Pablo que la oración de San Pablo y de todos los santos nos consiga esa fe y esa fe viva que nos hace vivir en Jesucristo muerte y resucitado y que hace de nosotros sus apóstoles verdaderos sus mensajeros verdaderos anunciando su nombre a todos Jesucristo 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 gloria a ti señor Jesucristo ven Espíritu Santo en el inmaculado corazón de María protégenos en el sonrisa del Padre en el nombre de Jesús de Jesús de Jesús de Jesús de Jesús Gracias.